Estaba viendo que son los mismos pinches niveles de... ¿Puedes hacer eso? ¿Qué te cuesta? Y fue una forma de piratearte el... Pues sí, se están pirateando al pirateado. Ajá. Que pues ni es pirateado, porque pues estos pendejos ponen aquí sus... Sus niveles. Puta madre. Hombre, estás en la calle. ¿Pues esto qué? Pues hay que ir brincando más. Ah, ya le voy agarrando. Le tienes que bajar y... Puta. Le bajé la flecha de abajo y espacio. Y sueltas para abajo. Ándale, ya ve, ya le voy agarrando. Ahí va, ahí, 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 más. Órale, güey. Ah, que la chinga. Ahí va, ahí va. Duro. Búscale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahí va. Ya está, se le cae. Trae fractura craneal el tío. Como le hice hace rato. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, ay. Ahí va, ahí va. Ay, 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 ay. Ahí va. Otra fractura craneal. Ahí va, ahí. Ah, pfff. Jajajajaja. Ajajajajajaja. Ay, ay, ay. Ajajajajaja. Ahí va otra vez. Buenale, 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 buenale. Pura fuerza de cuello Chinga Va volando Que poca Le pusieron una mina Vamos a ver Cual otro hay Para que donde es el corazón Que poca Ah mira Y ahí cae Los pedacitos No es que ve todavía Es el corazón Pero de huevo ganas Por eso es Donación de corazón épico Esta madre Se desconectó Estos son los más Recientes De huevo ganas No sé Te fuiste de ganas Pero ganas Puedo así No, pues es ok A ver The cyborg Anderle Tengo miedo Ya me dejaron Como brocheta A ver Otra vez Oiga Puta madre Puta madre Que lácteo Que lácteo No se supone Que vas a pasar ahí Agachado Recuesto No te puedes No te puedes Prenar No te puedes agachar No No, no puedo hacer nada Qué poca Ay, está muy elevado Muy elevado El botellín No se te van a meter Al bote Pues yo creo A ver Este Está de hueva Ay, ay, ay El botellín Pues solito llegó Sí Vamos a ver Otra vez No, pues Que me agacho Hijo de su madre Agachate y llaves Agachate y llaves No, me voy a quedar Un pudo Ay, cabo Me invitas a tu hija Andar en bici Agachate ¿Cómo chingados Una gacha Subiendo a bici Qué Hijo de su madre ¿Dónde te quedó La pobre A ver A ver Uy Sí, aguante Agachate Sube No, y de pilón Las ballestas Se me hace que caes aquí Y llegues a otro lugar Aunque sea En pedacitos Ya volaste Pero en pedacitos En pedacitos Tudai vio vivo No, ya No, todo lo que vi Esto se que quedo como Espaciadora para que es Este Pues creo que Depende de En donde vayas Ahí voy Ahí voy No, están subiendo Pero ya Tengo que ir más abajo Si Pon la mena quieta Puta Puta Vamos a ver el último A ver Este es el Este te va a disparar cuando vayas por arriba Ay No, ahí está Ah, ya Es que tengo que Ahí explota Y aquí Ahí está Llora Orale güey Y todas las hijas Dice que tiene el cuerpo cortado Siente el cuerpo cortado Y ahora que Ahí está Ahí está Ya ves Hijo de Dios En las medas ¿Y ahora? De la caída Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Soy solito Me estoy atropellando Suéltate Suéltate